Yo busco a Cristo porque mi única esperanza es Él En el mundo andaba perdida y Él me ofreció nueva vida Ahora que feliz soy, sé que en tu amor yo estoy No me canso de alabarle, quiero siempre testificarle Yo te amo mi Dios, te sirvo de corazón Te estrella en el objeto, se hasta vivir a una luz Yo te amo mi Dios, te sirvo de corazón Pues déjame en el objeto, se hasta vivir a una luz Yo sigo siempre adelante, pues Cristo es mi estandarte También está de ante luz, mi poderoso Jesús En el mundo yo no sentía, vaya alegría en mi vida Yo te amo mi Dios, te sirvo de corazón Pues déjame en el objeto, se hasta vivir a una luz Yo te amo mi Dios, te sirvo de corazón Pues déjame en el objeto, se hasta vivir a una luz Yo te amo mi Dios, te sirvo de corazón